¡Hola chicos! ¿Cómo está? Estamos nuevos en Pantapito Zómbido 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué te voy a irnos? 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te voy a irnos? ¿Qué te voy a irnos? ¿Qué? ¿Qué te voy a irnos? 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 ¿ awesome? ¡Gracias! 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 bueno chicos no se ha gustado el video nos vemos en el siguiente video bye bye